Hola, hola, buenas tardes mi gente hermosa, donde quiera que estén, espero que estén bien, aquí haciendo un videíto rapidito, ok, de un snack con frijoles refritos de la marca Great Value, ok, estos frijoles cuestan alrededor de 88 centavos en Walmart, ok. Adentro le puse, o sea, piqué un celerín, un apio, y le puse unos cubitos de un queso de Wisconsin, ya yo lo tengo ahí calientito, ok, que voy a estar haciendo, mi gente hermosa, miren, aquí tengo los chips, estos son de la marca Herdes, no sé si pueden ver ahí bien, miren, esto sirve, miren, una meriendita de, de, después del mediodía, ok, a mi me fascinan estos chips de, de maíz, ok, azul, me encanta el sabor y por eso quería hacerles este videíto, que uno puede hacer, si uno pues tiene hambre, y no quiere comer tanto, ok, y no llenarse tanto, ven, vamos a poner esto por ahí así, bien bonito, para que ustedes vean, cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme mi gente, cómo les fue el día de hoy, cómo les está yendo, acá pues parece que va a llover, más a ratito, pero usted ahí más o menos, miren, va organizando su, su chips ahí, vieron, mi gente hermosa, ok, acuérdense, miren, está en Walmart, no cuesta mucho, y a ver si pueden ver ahí, los valores nutricionales que tiene, tiene calcio, hierro, potasio, proteína, no tienen colesterol, y no son tan altos en sodio, si pueden ver ahí, aquí dice 140 miligramos, 6%, y vienen en otros sabores, ok, bueno, les dije, ahora, voy a estar, sirviendo, ya les dije, yo le puse, celery, apio, ok, y unos cubitos, de un quesito, de Wisconsin, ok, miren, miren, mi gente, esa latita, ya esos frijoles, están cocinaditos, usted lo que tiene que hacer es, abrir la lata, calentarlo si usted quiere, o así a temperatura, a su gusto, como a usted le guste, ok, ahora tengo, que saque del patio, cebollines, o cebolla verde, ok, quiero que vean, ok, cebollita verde, miren, mi gente, esto es lo que vamos a hacer, después les voy a estar haciendo un videíto, de como yo, este, tengo siempre, cebollitas verdes, en, mi patio, ok, miren, que bonito, todo está en los colores, verdad, yo digo que los colores, atraen mucho, mucho en la comida, miren, ahora vamos a utilizar, aceituna, vamos a poner, una que otra, por aquí, ok, yo soy fanática de la aceituna, mi gente hermosa, esta, disculpen, esta aceituna, le llaman, la manzanilla, porque, está, rellena con, pimientito, la rellena con, pimientito, vieron que bonito, ok, mi gente hermosa, esta aceituna, la consigue en Walmart, lo que cuesta es, un dólar, ok, mi gente hermosa, este ha sido, mi snack, de esta tarde, espero que, su día, sea lleno, de positivismo, que sea, de, de mucha felicidad, ok, no olviden alimentarse, no se me queden sin comer, busquen alguito, espero que les haya gustado, esta receta, si les gustó, por favor, regálenme su like, suscríbase a mi canal, es un canal, bien simple, bien sencillito, yo no soy chef, pero por lo menos, les enseño, mis ideitas, con mucho cariño, ok, así que, se me cuidan, bye, así les muestro, épicamente, abc, fue,